Balón que va teniendo el equipo pica piedra por parte de Juan Ángel Albín, Albín lo busca en ofensiva, González la consigue, Albín Albín mete el pase para Barreto, Barreto engancha, esto es el punto penal, cayó Barreto Penal, 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 penal para Rampla Juniors A los 18 segundos de partido, penal para el pica piedra y la posibilidad de manera de Barreto Con orcarce Río en el marcador Clarísimo, penal a favor de Rampla que salió con todo, que en la primera se mandó al ataque Es Barreto el que controla en el área, que intenta sacar el remate y no puede Y cuando hace el enganche, Maulela de espaldas tira el taco, lo termina bajando al número 7 La chance de Rampla comenzar ganando Penal por parte del equipo de Rampla Juniors, como la semana pasada que tuvimos La posibilidad de ver un duelo reitado entre el arquero y el ejecutante Cuando Uruguay Montedío enfrentaba a Sudamérica, un duelo que ya se había dado entre Techer y Navarro Bueno, ahora se repite, con Techer y Gonzalo Barreto El delantero del equipo de Rampla Juniors, de anotar el gol Rampla podría repetir como inició justamente el partido de la apertura Ganando 1 a 0 con gol de penal de Barreto Lo que no quiere es repetir el final de la historia Donde en aquel momento Uruguay Montedío lo dio vuelta Va a venir el penal por parte de Barreto Suba el volumen de la radio porque pueden pasar cosas Y esas cosas es el gol Lo más importante en el fútbol Toma carrera Gonzalo Barreto Va a venir el penal, el disparo al arco ¡Gol! 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 Gonzalo Barreto, el minuto con 40 abre la cuenta de penal Para poner el 1 a 0 para que Lichas Rojo y Verde Ya esté de fiesta aquí en el Paladino Ciclo positivo, ciclo que marca goles para Rampla Ciclo que marca victorias para el Picapiedra Ciclo que abre una ilusión de poder otra vez estar en la pelea Y volver rápido a primera Rampla Juniors Vence 1 a 0 Uruguay Montedío Gonzalo Barreto, el gol de penal Y cuando estás derecho con la pelota Cuando estás en un ciclo positivo como lo decía Nico anteriormente Te terminan pasando estas cosas, ¿no? Salió de mente el equipo de Rampla a buscar el gol de arranque Termina consiguiendo un penal Penal que cambia por gol Gonzalo Barreto Que ejecuta de pierna zurda con pasitos cortos Techera se vuelca hacia su palo derecho Pero la pelota entra hacia el palo izquierdo del guardameta de arranque Rampla Juniors gana 1 a 0 sobre Uruguay Montedío Esporte 8 a 90 más Mucho más Acá hay falta del título La barría será ganado por parte del equipo Picapiedra Que va a sacar desde el fondo En este partido donde transitamos el minuto 41 Lo gana Rampla a 0 Romperá el facho González Que ahí va Justamente la pelota para el 9 Trata de cerrar Norman Rodríguez Rodríguez con un pelotazo Que cae en los pies del vikingo Cristian Muga Muga toca hacia la derecha Vuelve que le queda nuevamente al vikingo La va matando de pecho Muga Muga para Isaac Méndez Se abre las piernas y corre el 4 Se viene de León Terrible corrida del Gabi Ingresó en el área El centro Barreto Gol Y facha Gol Rampla Juniors apareció dentro del área 9 Cuando Barreto se tiró en primera instancia Nunca llegó Pero sí apareció el goleador Que estaba por el segundo paro Para mandarlo a guardar Para que Rampla Juniors El minuto 41 de partido Es justo Sí Es justo Porque este equipo pica piedra Está en ciclo positivo O mejor dicho Está en ciclo arrasador Desde la Bahía Hasta la Teja Desembarca los goles De Rampla Que sigue ganando Que mira Que mira Como de a poco Se aproxima El resto De lo que define La posibilidad de ascensos En segunda división Rampla Juniors Dos Cero para Uruguay Montevideo Acá del segundo Que el empate del equipo Celeste Y Rampla Termina sacando la ventaja De dos goles Sport 8-90 Más Mucho más Y acá se viene Barreto El toque al medio Por el tercero Por el tercero Por el tercero El facho El facho El facho El facho Aparece Y grite No ¡GOOOOOOOL! 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 De Rampla Juniors Aparece en el minuto 43 Una contra letal Toda de Gonzalo Barreto Que la corrió por un lado Para que te echa Quedada por el camino Y después el pase filtrado Para que tuviese tiempo El facho A Diego González Y que de mano a mano Con el arquero En modo goleador En modo pistorero En modo lo que quiera Imaginarse En modo En lo que quiera Compararlo usted El facho Está arrasador En este campeonato Para Rampla Juniors La mejor alta Del pica piedra La racha de victoria Sin duda Y el equipo Con Marcelo Suárez Gana 3-0 En modo al rojo Vivo En modo pica piedra Rampla Juniors Está ganando 3-0 Y el pica piedra No lo deja Ni respirar al celeste Le pegó una Ahora le pega Otra Una atrás De otra Otra vez El que aparece González Pero primero La corrida Al desborde De Barreto Sobre el sector izquierdo Que cuando ve Que sale Carlos Techera Pudo haber sido goísta Pudo haber definido Para él Pero abrió la pelota Y el facha Y el facha Con posición de gol Y el arco Totalmente libre Solamente tuvo que empujarla Mandarla al fondo De la red Y Rampla Prácticamente en el final De los primeros 45 minutos Le gana 3-0 Uruguay Montevideo Sport 8-90 Más Mucho más Y Rampla Le va a pegar a la pelota Número 14 Facundo Silvira Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres Dentro del área Suba el volumen de la radio Porque Rampla Junior Va por más Uruguay Montevideo Se defiende Rampla quiere Dequidarlo Definitivamente Mete en el centro Sobre el segundo Palo La pelota quedó Boyando Tocaron para que le prenda Isaac Méndez Amagó La tira Isaac Isaac Panamúa Si le pega gol Le remata al arco Gol 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 De Rampla Junior Solo contra el mundo Apareció el vikingo Cristian Muga Pero solo libre de marcas Garrió El vikingo Definió contra un palo Nada para hacer Para el arquero Del equipo de Uruguay Montevideo Carlos Techera Y cumpliendo con la ley Del ex Sin festejarlo Pero sabiendo por dentro Que es un triunfo clave Importante Y con show de goles Gana 4 a 0 Rampla Junior El vikingo Llegó navegando Desde la bahía Para que Rampla Junior Definitivamente Lo gane este partido Sobre el Uruguay Montevideo Hundido En el mar En el mar Pica piedra Que gana 4 a 0 Y un Muga Que estaba haciendo Un gran partido En la cobertura En la mitad De la cancha Recibe la pelota Dentro del área Solo Muy bien Isaac Méndez Poco egoísta Vio que estaba En una mejor posición En el número 21 Que sin controlar Saca el remate De pierna derecha Pasa por muchas piernas Y eso confunde A Carlos Techera Que se tira por reflejo Pero inalcanzable La pelota para el número 13 Y cuando más necesitaba El gol Uruguay Montevideo Lo consigue Rampla Junior Que ahora le gana 4 a 0 Sport 8 a 90 Más Mucho más Saca